Lo primero con el tema hidroituático es insistir que lo más importante es siempre las comunidades por encima de las obras. Lo primero y acá ha sido la tarea es cuidar a las comunidades, atender a los damnificados, la instrucción de dojo, la FMS, todo el acompañamiento, rápido, o en meses ya, rápido, a los damnificados, especialmente hoy en Puerto Valdivia. Segundo, continuar con las labores de mitigación de impacto de la emergencia, que es lo que estamos atendiendo hoy. Y tercero, buscar una solución definitiva a la problemática en hidroituango, que es una problemática que se resuelve con ingeniería y con soluciones técnicas. En eso estamos concentrados. ¿Qué sigue? Ya todo el análisis técnico de por qué, de qué pasó, buscar soluciones, que se haga toda la gestión financiera del proyecto también en términos de seguros y de continuar con los proyectos estratégicos. Pero lo primero, en lo que estamos hoy concentrados, es que se atiendan a las comunidades y que se mitiguen los riesgos. En una dimensión de emergencia como esta, es de resaltar que todo el manejo que se ha hecho ha sido cuidando la vida de las personas.